Vamos a empezar con lo que es módulo 3. En el módulo 3 nosotros vamos a estar analizando algunos aspectos muy básicos que tienen que ver con la provisión de servicios ecosistémicos. Básicamente vamos a estar analizando algunos procesos claves en los ecosistemas que resultan absolutamente indispensables como soporte a los servicios ecosistémicos, los de regulación, los de producción, etc. Obviamente esto es un capítulo que podría ser objeto de un curso semestral. Aquí vamos a estar analizando algunos aspectos muy fundamentales, sobre todo para luego poder entrar a fondo con todo lo que es el espacio de administración, cuidado y gestión. En este desarrollo que iniciamos en el día de hoy hay muchos textos que compartimos con ustedes, pero hay un texto que les recomiendo tenerlo como guía durante el desarrollo del módulo 3, que es este libro que se denomina Principios de la Ecología de Ecosistemas Terrestres. Este es un libro realmente espectacular. Van a ver que muchos esquemas que estamos utilizando están tomados de texto. Esto no significa que vamos a estar analizando exclusivamente ecosistemas terrestres. También vamos a tomar algunos aspectos o particularidades que pueden tener los sistemas acuáticos, sean de agua dulce o sean marinos. Pero tiene un enfoque realmente bueno, es un verdadero libro a nivel de ecología de ecosistemas y tienen un soporte sistémico de análisis que nos ha inclinado por utilizar este texto, lo cual es muy congruente con el formato de trabajo que ya hemos adoptado desde el módulo 1. Dicho esto, vamos a pasar al módulo 3 propiamente dicho. Y aquí una advertencia, ustedes tienen este archivo en PDF, yo no voy a abordar todo el contenido que está en este archivo en PDF, puesto que hay algunos elementos que pueden ser útiles, sobre todo para alguien que no ha tenido una formación en el área de ciencias naturales y por tanto hay alguna información muy básica que conviene profundizar. Entonces, al igual que los módulos anteriores, lo que recomendamos es, obviamente, miren la clase grabada, repásenla, pero miren también el contenido del PDF y si hay algún aspecto de ese contenido que resulta interesante o resulta poco comprensible y quieren explorarlo en profundidad, por supuesto, identifíquenlo y lo abordamos. Dicho todos estos elementos, arrancamos con el desarrollo de esta parte. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y este diapositivo es absolutamente clave, es que nosotros podemos estar analizando muchos procesos a nivel de los ecosistemas o a nivel de biósfera y cada uno de ellos, cada una de esas escalas, nos resulta conveniente o muy adecuado para analizar preguntas y es que cada pregunta, cada problema que deseamos resolver o analizar, tiene una escala adecuada de análisis. Y esto que puede parecer algo hasta de perogrullo, generalmente, aunque les parezca mentira, es la base de las mayores fallas en el análisis y en la toma de decisión. El no definir la escala adecuada en función de la pregunta que tenemos sobre la mesa o el problema que deseamos resolver. Esto lo vamos a estar desarrollando más en profundidad, pero justamente ya les adelanto que cuando nosotros vemos la transición entre los paradigmas de gestión, entre el esquema más primitivo que denominamos comando-control, hacia lo que es el paradigma del manejo integrado, muy conocido en el ámbito de la gestión de los recursos acuáticos continentales o en la gestión costera, básicamente incluye una cantidad de novedades, pero uno de ellos tiene que ver justamente con la escala de análisis. Y cómo básicamente reorienta muchos procesos de análisis y toma de decisión, incluso de organización y arquitectura institucional. Nosotros, cuando comenzamos este curso, hicimos toda una serie de aportes vinculados a, bueno, de qué se trata la interdisciplina, la multidisciplina o la transdisciplina, pero tengan en cuenta que si uno abre la cajita de un único subsistema, como es los sistemas naturales o los ecosistemas, también ahí podemos encontrar analogías súper interesantes desde el punto de vista del diálogo de los distintos dominios disciplinares. Y cuando nosotros abrimos el campo de lo que hoy denominamos la ecología de ecosistemas, es también una rama de conocimiento claramente interdisciplinario, porque más allá de los aspectos fundamentales que conocemos del campo de la ecología, cuando uno comienza a trabajar en preguntas centrales de lo que denominamos ecología de ecosistemas, ahí surge una interacción con otros dominios disciplinares como es la hidrología, la edafología, la geología, la climatología. Además de promover la interacción entre ramas de la ecología que muchas veces han tenido sus propios desarrollos y marcos teóricos, como la interacción con la ecología poblacional o ecología de comunidades. Entonces, una reflexión es que justamente cuando entramos en algunos de los subsistemas que conforman este campo de análisis de este curso, que son los sistemas socioecológicos, a nivel de los subsistemas también existen los mismos desafíos que tienen que ver con cómo logro superar la fragmentación que se generan los distintos dominios disciplinares y cómo los hago dialogar. Con esto ya ustedes seguramente se anticiparán a que todo este desarrollo de esta área de conocimiento que denominamos ecología de ecosistemas es una rama de conocimiento relativamente reciente y si ven los textos como el de Chapin que les recomendaba hace un minuto de ecología de ecosistemas terrestres y otros, se van a dar cuenta que son todos textos de los años 2000 en adelante o finales de los años 90. Por ejemplo, tomemos este esquema que nos resulta muy útil para analizar procesos claves que luego vamos a abrir, por ejemplo, el de producción primaria por el rol que juega, es decir, como proceso donde ingresa la energía al sistema y luego se distribuye y es el mecanismo central que nos explica toda la provisión de servicios ecosistémicos en el sistema. Fíjense que tenemos una serie de factores de controles externos que nos están condicionando estos procesos ecosistémicos, que es lo que está por fuera del círculo. Vamos a ver que dentro de esos factores externos que generalmente tienen fluctuaciones de larga escala, vamos a empezar por acá. Uno fundamental es el material parental. ¿Qué es el material parental? Bueno, es justamente el sustrato sobre el cual el ecosistema se construye. Esto tiene que ver con características geológicas claves que determinan todos los procesos de formación de suelo en interacción con el clima, la topografía y la biota, ¿no es cierto? Y que el tipo de sustrato y la interacción con estos factores y el tiempo de desarrollo en definitiva nos condiciona la base en un sistema terrestre. Es decir, si estamos hablando de suelos jóvenes o suelos antiguos, suelos más productivos o menos productivos, por ejemplo, aquellos asociados a la procesos de formación como erupciones volcánicas, tienen ciertas características en relación a otros que se originan más por el retransporte de partículas finas, etcétera, etcétera. Obviamente, una cosa es estar en una planicie como los ecosistemas típicos de la pampa y los pastizales asociados y una cosa muy distinta es estar en un ambiente montañoso como los Andes, ¿no es cierto? Pero algunos elementos adicionales a estos factores externos. También en ese análisis de la producción vamos a ver que juegan un papel muy importante aspectos biogeográficos y de hecho es algo que vamos a estar analizando en algunos puntos de la clase de hoy que son justamente los grandes biomas y qué características tienen en términos productivos, ¿no? Y muchas veces eso entra dentro de este conjunto que denominamos la biota potencial, es decir, bueno, de acuerdo a las condiciones climáticas, de acuerdo a las condiciones edafológicas y topográficas, qué tipo de comunidad se establece aquí, ¿no? Y por último, el tiempo. El tiempo es absolutamente clave. Por ejemplo, si nosotros estamos analizando muchos de los sistemas de praderas acá en América del Sur, desde la latitud que está en el Uruguay hacia el Sur, las estepas patagónicas, etcétera, obviamente ahí hay un factor clave que nos condiciona la configuración actual del sistema que tiene que ver justamente con la transición entre el Pleistoceno y el Holoceno, estamos hablando de 10.000 años atrás, y la retracción de los glaciares, ¿está? Y obviamente todo ese proceso de formación de suelo, establecimiento de comunidades, etcétera, en muchos de estos ecosistemas es muy reciente y tiene otra escala de tiempo que no tiene, digamos, comparación con, por ejemplo, los procesos de evolución y cambios en otros biomas, como es, por ejemplo, la selva tropical lluviosa localizado en la cuenca del Amazonas. Estos son algunos elementos para entender cómo esta combinación de factores externos termina siendo clave. Pero más allá de estos factores externos, de estos drivers o impulsores de cambio, obviamente hay otros factores que ahora sí lo ponemos por dentro del ecosistema que nos están condicionando esos procesos, que tienen que ver con recursos, bueno, qué niveles de nutrientes tiene ese suelo, por ejemplo, cuál es la disponibilidad de energía, de luz, cuántos días nublados, despejados tenemos. Efectivamente, qué comunidad de organismos tenemos, más allá de que hay una biota potencial, bueno, en definitiva, cuál es el ensamble en el ecosistema que estoy trabajando, cuáles son las actividades humanas que tenemos desarrollándose sobre ese ecosistema y regímenes de disturbio. Obviamente aquí, como ven ya, las interacciones son bidireccionales, en el sentido de que esos procesos nos condicionan que actividades humanas se establecen, pero a su vez las actividades humanas están condicionando qué tipo de proceso, qué calidad del proceso, qué características tienen. Y lo mismo pasa con los demás componentes, con los recursos, con la estructura de la comunidad biótica, etc. En definitiva, aquí esto nos sirve como puerta de entrada para el análisis que viene en los próximos minutos, porque estamos haciendo énfasis en determinados aspectos y lo dejamos relegados otros. La idea es justamente entender aspectos centrales que nos, en definitiva, nos contribuyen a entender la dinámica de los sistemas sociocológicos y cómo gestionarlo. Muchachos, como siempre, si hay preguntas, dudas, etc., me lo indican por el chat. Si hay problemas en el flujo de información, me lo indican. Puedo apagar la cámara para facilitar. Así que, como siempre, traten de intervenir y generar preguntas y cuestionamientos. Ahora, cuando nosotros analizamos esta cajita de la comunidad biótica o la biota potencial, bueno, nos enfrentamos a una diversidad que es gigantesca. Y, bueno, ¿cómo analizamos esa diversidad? Bueno, lo podemos hacer y estaríamos en un curso de un semestre o de un año analizando todos estos aspectos. Sin embargo, en este curso vamos a tomar una aproximación que nos resulta muy apta, que es estar hablando de grupos funcionales de organismos, ¿no es cierto? De grupos funcionales que tienen que ver con el papel que juegan en el sistema. Es decir, bueno, son productores primarios o son organismos que están utilizando esta producción primaria, sean herbívoros o sean carnívoros. Y, además, tenemos componentes vinculados al reciclaje de la materia y la energía como son los descomponedores. Acá estoy viendo un aporte de Eugenio. Buenos días, dice, ¿cuál es la escala de clima, escala temporal? Porque no hay una interacción entre los distintos factores de Estado que no necesariamente son independientes entre sí. Muy buena pregunta, Eugenio. Es un punto a criticar del esquema, sin lugar a dudas, porque obviamente hay una cantidad de aspectos y de procesos que también nos están condicionando el clima. Y eso es un punto débil de esta esquematización, ¿no es cierto? Porque el clima lo vemos exclusivamente como un factor externo y absolutamente independiente de una posible retroalimentación generado por los propios procesos ecosistémicos. Es una limitación que tiene este esquema, y gracias por identificarlo, porque, tomemos como ejemplo el caso de la cuenca amazónica, el mantenimiento de la comunidad vegetal que tenemos ahí depende de una serie de procesos que está condicionando aspectos claves del régimen de precipitación, humedad, etc. Pero que incluso excede esa interacción la escala de la propia cuenca amazónica. Por ejemplo, varios patrones de precipitación que incluso observamos en el sur de Brasil o norte de Argentina, Uruguay, incluso hasta lo que podemos llamar el componente central sur de la pampa argentina, depende de procesos ecosistémicos de evapotranspiración que ocurren en la cuenca amazónica y que están condicionando no solo las condiciones climáticas que tenemos en esa megacuenca, sino que es lo que pasa extra en la cuenca amazónica y concretamente en varios sectores de lo que es la cuenca del río de la Plata. Entonces, en el esquema original de Chapin, la intención de él es justamente pensar en el clima desde una perspectiva más biogeográfica. ¿Qué quiero decir con esto? Pensarlo en, bueno, por qué, por ejemplo, los pastizales están en determinadas partes del planeta y no están en otras, por qué en las tundras lo encontramos en determinados sectores de la biósfera y no en otros, lo mismo con cualquier otra formación como las selvas tropicales lluviosas. A ver, si te parece, Eugenio, desactivo la cámara y intervení, así podemos profundizar este aspecto. Adelante, adelante. Sí, yo lo mencionaba, Néstor, porque en el estalo de lo que vos mencionabas finalmente, en la condición climática, que se vea enterada por los procesos ecosistémicos, por el ente de bichos, tiene que ser algo así como perturbaciones del régimen natural, digamos, o como, sí, perturbaciones del régimen que vos decías, digamos, en ese caso son perturbaciones del régimen físico-natural, que tiene interacción, entonces, con los realmente grandes elementos de los procesos ecosistémicos que se ven retroalimentados por ellos. Y es lo que decís, y es lo que había entendido al comienzo, pero también, la lógica del clima como factor de estado que refiere más al proceso climático más general y antecedente, que dio origen a la situación en la cual estás. Pero mi comentario venía a cuenta de que, en esa lógica, no todos esos factores de estado son independientes entre sí, porque, de hecho, una condición climática en particular está asociada con un material parental específico, con una condición de biota potencial también, e incluso con la topografía, digamos, en lugares donde vos tenés depósitos sedimentarios, a raíz de muy extraño, que vos tenés una topografía, por ejemplo, de montaña o con grandes laderas y pendientes, vas a estar a esos más asociados procesos de, en lugar donde tengas etiología de basaltos, por ejemplo, en la conformación. ¿Se entiende lo que yo quería comentar? Tiene que ver con la intervinculación que necesariamente existe entre los distintos factores de estado, no todos esos independientes de sí y que están más bien correlacionados muchos de ellos. Muy buen aporte, sí. Yo agarré tu pregunta por otro carril, pero esta observación de Eugenio es muy oportuna, porque justamente, digamos, eso es muy bien la lectura y el comentario de Eugenio, porque efectivamente estos factores no son independientes entre sí. El clima nos condiciona mucho de los procesos de formación de suelo, como lo sabemos, qué tipo de biota se puede establecer, al mismo tiempo la topografía nos está condicionando muchos procesos de formación de suelo y erosión y biota, etcétera. No son, como muy bien señalaba Eugenio, factores independientes entre sí. Están muy acoplados y existe una multiplicidad de interacciones entre sí. Muy buen punto. Ahora, cuando nosotros tratamos de analizar los procesos, nos encontramos con un gran desafío y es la enorme biodiversidad de organismos que tenemos. Y bueno, cómo podemos analizar de una forma sencilla esa cantidad de información. Y una forma es hacerlo a través de grupos funcionales. Avanzo unos minutos y luego comento este aporte de Alejandra Calvete. Básicamente lo que vamos a ver en los próximos minutos puede analizarse desde la perspectiva de este diagrama o de este esquema, que básicamente nos está hablando de cómo es la entrada de energía al sistema por distintos grupos de productores primarios que van desde microalgas, cianobacterias, mucos, plantas como las gimnospermas o las plantas con flor, las angiospermas, distintas formas de vida, plantas herbáceas, arbustos, árboles. Pero luego lo que vamos a estar analizando es, bueno, cómo es la transferencia de esa energía a través de la herbivoría o el forrajeo a todos los productores secundarios del sistema, pero al mismo tiempo cómo son los procesos de recirculación o de reciclaje que tienen que ver con todos aquellos componentes que forman esta cajita, digamos, de los desechos, del detritus, tanto de los productores primarios como de los productores secundarios y que son un componente central de soporte de toda esa enorme diversidad compuesta fundamentalmente por bacterias y hongos que forman parte de esta cajita que denominamos los descomponedores. Básicamente lo que vamos a estar viendo son interacciones de este tipo tratando de entender algunos factores claves que nos regulan la captación de energía y al mismo tiempo cómo es la transferencia dentro del sistema y vamos a vincular esa arquitectura del sistema con sus principales canales de captación de energía y de flujo de energía con la provisión de servicios ecosistémicos. En ese sentido, ustedes acá en el archivo aparece una serie de slides que les permite, sobre todo para todos los que hace tiempo ya vieron aspectos fundamentales de la biología o las ciencias naturales, repasar. Lo voy a, vamos a transcurrir muy rápido en esto, pero les pido encarecidamente de nuevo, sobre todo porque aquí en el grupo tenemos una diversidad de dominios disciplinares de origen muy diverso, mírenlo todos con atención, si hay algún aspecto que les quisieran profundizar con mucho gusto. Yo voy a saltar a la diapositiva número 13 que tiene que ver, perdón, déjenme ver si estoy efectivamente en la número 13, no, salté a la 20. Creen que yo me anoté acá ir a la 13 y quiero ver exactamente cuál es. Perfecto. Muy bien. Ahí pueden ustedes ver en detalle todos los grupos de productores primarios, productores secundarios, qué tipos de autótrofos o heterótrofos tenemos en el sistema. Pero hay algo que les quiero llamar la atención, que luego lo vamos a analizar en detalle, es que nosotros estamos haciendo este análisis en función de como indicamos hace unos minutos, de grupos funcionales. pero los grupos funcionales, si bien vamos a encontrar los mismos grupos funcionales en todos los ecosistemas, sean terrestres, acuáticos o marinos, hay algunas características de los grupos funcionales que son muy particulares de los ecosistemas que estamos analizando. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos los herbívoros que tenemos en el sistema y podemos estar parados en la sabana africana o en un lago, en la sabana africana, uno de los principales herbívoros puede ser un elefante, un antílope, un ñu, quirafas, etc. En el caso de un lago, el principal herbívoro es esto que denominamos coloquialmente una pulguita de agua. Pero observemos que esta pulguita de agua, un integrante del soplantón del género Daphnia, olvídense de todos esos rótulos, esto es un organismo que tiene uno, dos milímetros, y un elefante es algo de una escala totalmente distinta, metros, órdenes de magnitud de diferencia, en tamaño y a su vez en abundancia. Esto en un litro de agua podemos tener cientos miles de organismos. Les menciono esto porque vamos a ver algunas particularidades en cómo se transfiere la energía en el sistema que está condicionado por la característica de, por ejemplo, los principales herbívoros que tenemos en ese ecosistema y donde el tamaño de esos organismos en la abundancia tiene un papel, como vamos a ver, decisivo. Entonces, con esto una advertencia, los grupos funcionales son muy útiles, nos van a permitir analizar muchos aspectos interesantes, relevantes, pero tienen algunas limitaciones que tenemos que tener en cuenta y manejar con mucho cuidado. Voy hacia el diapositivo 20. En este diapositivo aparecen una serie de conceptos que vamos a estar utilizando en los siguientes minutos y que es muy importante comprenderlos en profundidad, que tiene que ver con, bueno, vamos a estar hablando de biomasa, que es la masa de cualquier componente en el ecosistema por unidad de volumen, vamos a estar hablando de productividad y de producción. La productividad es una tasa instantánea de generación de nueva biomasa y cuando estamos hablando de producción estamos hablando de acumulación de biomasa nueva en un periodo de tiempo definido y a su vez vamos a ver que estamos refiriendo estos dos conceptos, productividad y producción, en dos grandes categorías, primaria y secundaria. Esto tiene que ver con, en la primaria, los componentes que captan la energía del sistema, fundamentalmente solar, vamos a ver que hay otras fuentes de energía y producen su biomasa que luego pasa a ser utilizado por toda esta cajita de heterótrofos o productores secundarios. Vamos a estar utilizando otros conceptos que tienen que ver con, por ejemplo, producción primaria bruta, que como ven acá es una tasa de, por ejemplo, de fijación de carbono por unidad de superficie, muchas veces la estimamos como una tasa de conversión de CO2 y luego tenemos en esa producción primaria bruta otro concepto vinculado que es el de producción primaria neta, que tiene que ver justamente, bueno, surge de la diferencia de esa producción primaria bruta menos la respiración de los productores primarios o autótrofos. Y a su vez, si esto lo llevamos a una cala de ecosistemas, en definitiva lo que se acumula realmente o lo que es utilizable para el resto del sistema, muchas veces vamos a recurrir a un análisis donde nosotros estamos restando a esa producción primaria bruta la respiración de los autótrofos y la respiración de los heterótrofos. Y nos está hablando de, por ejemplo, en definitiva, cuánto carbono se va a acumular, por ejemplo, en un compartimento como en el suelo. Es decir, bueno, todo el carbono que se fijó, qué fue lo que utilizaron o respiraron los autótrofos, qué respiraron los heterótrofos, pero vamos a ver que muchas veces hay una parte de ese carbono que no lo respira ninguno de los dos componentes y se nos acumula en el sistema. De hecho, en la evolución del suelo es una propiedad fundamental porque vemos una acumulación de carbono en el suelo y de materia orgánica en el tiempo. Lo mismo sucede en un lago en el compartimento del sedimento. Apago la cámara porque me indican que hay intermitencia, así para facilitar el intercambio. Si hay más problemas, me lo avisan por acá. Luego algunas definiciones simples de tiempos de residencia y tasas de cambio que vamos a estar utilizando estos slides. Mírenlos con tranquilidad. Seguramente en el desarrollo les puede aparecer alguna duda con respecto al alcance de algún término y por eso están incluidos en este archivo en PDF. Ahora, este es un diagrama fundamental que nos retoma el diálogo que teníamos hace unos minutos y me sirve justamente para no eludir el comentario de Alejandra Calvete, muy conveniente, por cierto. Tiene que ver ahora con un análisis que, fíjense, toma como proceso central la producción primaria bruta. Y fíjense, este es un esquema tomado del libro de Chapin sobre principios de funcionamiento de ecosistemas terrestres y aquí los factores que nos están condicionando esta producción primaria bruta lo divide en lo que son controles que tienen una variación de largo plazo frente a otros controles, factores que nos condicionan esta producción primaria bruta que tiene una variación en una escala menor de tiempo. De nuevo acá aparecen los factores de estado que estábamos hablando e intercambiando con Eugenio y que a su vez nos permite retomar los aportes que acaba de hacer por el chat Alejandra. De nuevo los componentes de biota, tiempo, material, parental y clima. Ahora, además de la interacción entre estos factores de estado ya nos aparecen algunos componentes fundamentales que nos condicionan esta producción primaria bruta como tiene que ver con los recursos fundamentalmente cuando hablamos de recursos suelos estamos hablando de todos aquellos componentes que nos condicionan la fertilidad del suelo los niveles de nutrientes, nitrógeno, fósforo los niveles de materia orgánica en el suelo, etc. Pero también el tiempo, la biota nos están condicionando los tipos funcionales de plantas que vamos a encontrar. Una de las cosas que vamos a ver en unos minutos es que más allá de que tenemos biomas que lo encontramos en regiones del planeta muy definidas y que esas están asociadas condiciones climáticas, de variación de temperatura acumulación de lluvias, etc. Vamos a ver que esos biomas además tienen características funcionales muy definidas. Uno dice tundra y ya sabe exactamente de qué está hablando por lo menos en grandes grupos funcionales o está hablando de pastizales o praderas o de estepa y ya rápidamente sabe que está hablando de comunidad de plantas herbáceas, etc. Bueno, todo eso surge de una interacción entre todos estos factores que tienen que ver con el tiempo, la biota, el material parental y el clima que condicionan los recursos que a su vez condiciona la comunidad de productores primarios que se establecen en el sistema y obviamente hay una interacción entre estos dos componentes. Ahora, cuando vamos a controles factores más directos, pero que tienen una variación de corto plazo, ¿no es cierto? Tenemos factores claves que tienen que ver con, por ejemplo, cuál es la extensión de la temporada de crecimiento, ¿no? Piensen en las zonas templadas frías, tundras, bueno, la ventana de producción es una fracción del año, muy acotada, ¿no? Qué niveles de nutrientes, algunos que varían muy rápido en el tiempo como los niveles de nitrógeno por una serie de características, el área foliar, las variaciones de temperatura, luz, CO2, todos estos son factores que nos van a estar condicionando la producción primaria bruta y el grosor, muchachos, de las flechas de lo que nos está hablando es, bueno, dentro de todos estos factores cómo se distribuye la importancia de los mismos. Voy a abrir un minuto a pago y compartir pantalla para responder esta observación que dejó en el chat Eugenio sobre, tiene dos definiciones diferentes para producción primaria neta. Vamos a volver a este punto. Gracias. Eugenio, explícanos un poquito cuál es la, profundizanos ese comentario para poder responder. Gracias. Muy buen punto. Ahí aparece producción primaria neta. La producción primaria neta se estima como una diferencia entre la producción primaria bruta menos la respiración de los autótofos. En definitiva, acá no se está hablando de cuánta energía o carbono es potencialmente utilizada en el resto del sistema por los heterótrofos, descomponedores, etc. Acá hay otra definición de producción primaria neta que está muy bien el punto señalado porque en realidad esto debería, para ser más específico, esto es producción primaria neta ecosistémica, porque fíjense que en este caso se resta a esa producción primaria bruta la respiración de los autótrofos menos la respiración de los heterótrofos. Lo que es lo mismo a la producción primaria neta menos la respiración de los heterótrofos. Acá, en este punto, hay un error, vamos a corregirlo en el PDF, esto se refiere a producción primaria neta a nivel ecosistémico, y esto se refiere a producción primaria neta a nivel de productores primarios. Hay un error ahí, gracias Eugenio por detectarlo. Muy bien. Pongamos un ejemplo bien sencillo de cómo estos controles operan. fíjense, acá aparecen dos gráficos que lo que estamos viendo es el gradiente que existe a nivel de la biósfera, en este caso de la producción primaria neta, estos son gramos, pueden ser de carbono, gramos de materia seca por metro cuadrado por año, ¿está? Y aquí tenemos dos gradientes, el gradiente de precipitación y el gradiente de temperatura. Abrimos primero la cajita de esta variación en función del gradiente de precipitación. Como vemos, es una relación claramente no lineal, de hecho, es una relación lineal en un tramo de ese gradiente que puede ser entre cero y los mil quinientos, mil seiscientos milímetros, pero superado cierto umbral que son los dos mil, dos mil doscientos, dos mil quinientos, en realidad la producción primaria neta comienza a disminuir. ¿Está? Ahora, ¿qué mecanismos causales les parece que están detrás de este patrón que obviamente esto es información que proviene de biomas a nivel terrestre muy distintos? Pastizales, bosques, tundra, estepas, etc. ¿Qué factores les parece que nos permiten explicar por qué hay una relación claramente no lineal entre el gradiente espacial que observamos de la precipitación y la producción primaria neta? Adelante. ¿Quién se anima primero? Están muy callados esta mañana, ¿eh? Anímense, anímense. Empecemos por una parte de esta relación. Pensemos por este gradiente que va hasta los 1700, 1800, donde vemos una relación claramente lineal. ¿Qué nos está indicando esa relación? ¿Cuál puede ser el mecanismo que nos explique ese patrón tan lineal en esa parte del gradiente? bien, ahí tenemos un aporte por el chat, pero es muy oportuno. A ver, acá nos está hablando que en este gradiente el factor agua a través de la principal fuente de aporte que es la precipitación, vamos a ver que muchos sistemas dependen de flujos de agua subterránea, etcétera, nos está indicando de que todo aporte de agua en este gradiente se traduce en una mayor producción, ¿ya? esto digamos no resulta algo digamos difícil de anticipar y de hecho nos explica por qué muchos de estos sistemas transformados por el hombre como pueden ser muchos casos de agroecosistemas un aspecto clave es por ejemplo el asegurar un adecuado nivel de agua y vemos modificaciones muy importantes a través del riesgo de la provisión de riego y tiene que ver justamente con esta parte de la curva donde digamos la cantidad de agua que llega al sistema y su disponibilidad en el suelo es un factor clave es un control que nos explica por qué un sistema con menos disponibilidad de agua como es un desierto o una estepa en relación a una zona como fíjense que el Uruguay en definitiva tiene tiene unos 1200 1300 en años muy lluviosos 1700 milímetros de agua acumulado al año estamos hablando de esta parte del gradiente en ese gradiente en ese rango todo el cuánta agua se nos acumula por año termina siendo un control que nos explica la variación que observamos en el espacio me refiero a todo el planeta de cuánta producción primaria neta tienen los diferentes ecosistemas pero superado cierto umbral esa producción primaria neta ya no aumenta y ahí hay varios factores que están asociados uno de ellos es que bueno si llueve muchos milímetros al año fíjense estamos hablando dos mil y pico tres mil cuatro mil para varios de los que están acá en el curso esto estamos hablando de regiones por ejemplo como Valdivia en Chile o más hacia el sur con precipitaciones de tres mil cuatro mil milímetros al año o tenemos algún caso extremo de una región en Nueva Zelandia donde llueven doce mil milímetros al año bueno si llueve esa cantidad significa que muchos días están nublados por tanto el sistema tiene una excelente disponibilidad de agua pero un factor que termina siendo decisivo que es la disponibilidad de energía pasa a ser limitante entonces uno de los factores que nos explica este descenso en los niveles de producción primaria neta producción primaria a nivel de productores primarios disminuye justamente porque un factor clave que es el ingreso de energía pasa a ser limitante por la cantidad de días nublados y precipitación asociada pero también influye otro factor y es que si nosotros tenemos un gran aporte de lluvia ¿no es cierto? tenemos el riesgo de que algunos elementos se nos vayan del sistema por la correntía superficial o subsuperficial exactamente a lo que apunta Chacida Silva en su comentario en el chat se nos pueden perder elementos del suelo por ejemplo uno de ellos es el nitrógeno que tiene muy poca capacidad de acomplejamiento a la matriz del suelo a diferencia de lo que ocurre con el fósforo entonces como vemos la relación es no lineal y ese patrón puede ser explicado por varios mecanismos causales por supuesto muchachos existen muchos más mecanismos de estos que estoy conversando con ustedes intercambiando en estos momentos pero estos son los mecanismos centrales que nos explica información que vamos a ver dentro de unos minutos de cómo se distribuye la producción primaria en el planeta en los distintos biomas y que en definitiva nos termina condicionando las áreas de agricultura que tenemos en el planeta las áreas de ganadería sea en formato intensivo sea en pastizales naturales etcétera el gráfico que tenemos a la derecha nos está hablando de un gradiente de temperatura que va entre los menos 15 grados y los 30 grados centígrados y en ese gradiente como vemos hay una relación bastante directa entre la temperatura y la producción primaria neta a nivel de productores primarios y lo que nos está diciendo es algo que ya intuimos anticipamos es que la producción primaria neta de aquellos biomas como la selva tropical o todos aquellos biomas que están localizados en las zonas más cálidas del planeta tienden a ser más productivos pero quiero que miren en detalle este gráfico porque está bien ese es el patrón general pero si yo me paro aquí en 25 grados centígrados o entre 27 y 30 veo que hay una también heterogeneidad muy importante estoy viendo ecosistemas biomas que caen muy cercano a lo que proyecta esa relación pero hay sistemas que están por arriba y hay sistemas que están bastante por debajo que nos está diciendo ese gráfico lo que nos está diciendo es que la temperatura es un control importante junto con la precipitación pero que hay otros factores que nos están condicionando por qué de repente caemos acá abajo o por qué caemos acá arriba con la misma temperatura entonces un elemento fundamental es o un mensaje clave es que estos son dos controles claves la temperatura y la precipitación pero el tipo de suelo que vegetación tengamos que nivel que actividades sobre esos suelos tengamos etcétera 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 nos terminan condicionando en definitiva el valor es un fenómeno claramente multicausal y ahora por qué nos concentramos tanto en este proceso bueno porque la producción primaria neta en definitiva lo que nos está hablando es de la captación de energía y producción de biomasa que va a ser utilizado por todo el sistema por todos los organismos y muchas veces por la biomasa que nosotros vamos a estar cosechando de ese sistema sea a través de la ganadería sea a través de la extracción de madera sea a través de la transformación del sistema y el desarrollo de un sistema más simplificado como es un agroecosistema pero que obviamente va a ser dependiente de la precipitación y de la temperatura ¿ya? Ustedes aquí en esta tabla tienen justamente la distribución de biomasa en los diferentes biomas en el planeta fíjense acá aparecen los bosques tropicales los bosques templados aquellos boreales los típicos matorrales mediterráneos las sabanas tropicales y pastizales los pastizales templados los desiertos la tundra ártica y aparece acá cultivos ¿no? cultivos para justamente bueno hacer un análisis comparativo no sólo entre biomas ecosistemas naturales sino también con sistemas con sistemas muy modificados como es un agroecosistema y en esta tabla fíjense ustedes tienen la biomasa que está digamos que es aérea lo que está por encima del sustrato y aquí en esta otra columna de Ruth lo que tienen es la biomasa que está asociado a los órganos subterráneos y luego aparece un porcentaje muy interesante aquí de qué porcentaje de esa biomasa de raíces representa en el total de biomasa ¿ya? si le prestan atención a esta tabla más allá de las diferencias en las magnitudes estamos hablando de biomasa de tantos gramos de carbono o masa seca por metro cuadrado hay cosas que obviamente ya nosotros podemos anticipar de las grandes diferencias entre un bosque tropical con un pastizal o una formación arbustiva pero fíjense en la columna del porcentaje bueno ¿cómo distribuye esa biomasa esos distintos biomas? y aparece algo que es muy diferente ¿ya? algo muy diferente que son justamente los pastizales fíjense 0.67 o la tundra 0.62 en relación a un cultivo o a ecosistemas como los bosques esto es lo que nos quiere decir de forma muy rápida es que hay ecosistemas donde la mayor parte de la biomasa no está por encima de la superficie del suelo está justamente en el suelo un caso típico son los pastizales los pastizales la mayor parte de la biomasa nosotros no la vemos a simple vista está formando parte del suelo y eso es un atributo muy simple pero que nos va a condicionar totalmente cómo va a ser utilizada esa producción primaria por el resto del sistema y qué actividades humanas puede sostener ese sistema acá hay un aporte de Antonio Lowe que está hablando de las limitaciones fisiológicas de las especies por supuesto ese es otro factor que vamos a ver ya más a nivel específico de adaptaciones que ya son propios de determinadas especies como por ejemplo para sobrellevar déficit hídrico etcétera o por ejemplo para poder explorar el acceso a recursos claves como los niveles de nutrientes nitrógeno fósforo que vamos a ver que hay muchas adaptaciones al respecto y bueno acá una característica de los cultivos ¿no es cierto? los cultivos son de los que tienen una menor relación entre biomasa aérea y biomasa radicular lo cual es absolutamente lógico porque gran parte digamos nosotros básicamente lo que utilizamos en muchos de la agricultura que realizamos es justamente la biomasa aérea en su totalidad o solo las las semillas o los productos o los componentes asociados a los mecanismos de reproducción ¿no? muchachos si alguien quiere hacer una interrupción una pregunta por favor adelante yo voy a saltar ahora al este diapositivo que es el 26 en el 26 ustedes tienen un gráfico que les está indicando la biomasa que tienen cada uno de estos digamos ecosistemas estos biomas en algunos casos y la producción primaria neta y este es un cuadro comparativo muy interesante porque nos está poniendo como ejemplo varios ecosistemas acuáticos varios sistemas terrestres acá pastizales arbustales o bosques ¿ya? y dentro de sistemas acuáticos fíjense que vamos desde lagos hasta esto que aparece aquí SM que fíjense que son swamp y marsh esos son tipos de humedales ¿ya? de humedales ¿ya? en la literatura inglesa americana perdón el marsh se refiere a humedales con vegetación herbácea y el término swamp se refiere a humedales con vegetación arbórea como por ejemplo ustedes ven en todas esas películas y documentales que se desarrollan en el estado de Florida con esas tremendas hipnospermas esos árboles que forman parte de su humedal eso es un swamp en la literatura americana pero fíjense que acá tenemos una diversidad muy grande de ecosistemas solo acá les quiero hacer notar algo que es muy importante porque dentro de nuestra educación siempre tenemos como gran paradigma de sistema altamente productivo los bosques tropicales lluviosos ¿no es cierto? lo cual es cierto pero nosotros tenemos algunos tipos de humedales que son tan productivos como los bosques tropicales lluviosos y de hecho esto lo vamos a tocar muy lateralmente pero ya les estoy anticipando que hay ecosistemas que que son extremadamente diversos por la productividad que tienen por la productividad primaria que tienen y que nos permite entender no solo la diversidad que sustentan sino también mucho de las funciones de regulación claves por ejemplo en estos casos de estos tipos de humedales en la regulación en los intercambios entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos paso rápidamente al 29 el 29 muchachos de nuevo cuando necesiten que pare expliquen más en detalle no tengo problema en ir hacia atrás detenernos en varios de estos hay muchos de ustedes que vienen más del campo de la economía ciencias sociales o ciencias políticas por favor esto es un tema para ustedes relativamente nuevo o que está muy alejado totalmente comprensible todas las dudas por más elementales que sean no tengan miedo de preguntar aquí nosotros en este diapositivo tenemos fíjense un atributo del sistema que es muy simple pero que nos está hablando de grandes diferencias en el funcionamiento que fíjense es este cociente entre producción primaria neta y tasa de herbivoría dicho de otra forma cuánto produce los productores primarios restándole la respiración lo que necesitan para mantenerse reproducirse etcétera cuánto de esa producción primaria neta es utilizada por los herbívoros y fíjense que entre los ecosistemas hay diferencias muy grandes en un ecosistema de agua dulce el 80% de la producción primaria neta se puede consumir en cambio en los humedales estamos hablando siempre estamos hablando de promedios obviamente hay variaciones en este tipo de sistemas de un 30 un 50% y cuando estamos hablando de ecosistemas terrestres el promedio es 25% acá nos permite entender algunas cosas fundamentales ¿no? la primera es que bueno si solo un 25% de la producción primaria neta va a ser consumido por los herbívoros y se va a luego a distribuir en todo el ecosistema carnívoros a quien se come herbívoros etc nos está hablando que hay una parte muy importante de la producción primaria neta que se va a acumular en el sistema o sea no va a ser utilizado por los herbívoros los predadores etc y eso nos explica de por qué cuando bueno nosotros miramos una imagen satelital una de las cosas que más nos sorprende además de la cantidad de agua que hay en el planeta es que en muchas áreas hay fundamentalmente biomasa verde biomasa fotosintéticamente activa y eso en definitiva está determinado porque una parte de esa producción primaria neta es consumida y otra parte no es consumida es está siendo permanece activa permanece fotosintéticamente activa o cuando se nece va a ser utilizado por los descomponedores pero no por los herbívoros en el otro extremo tenemos el caso de un lago por ejemplo un lago tiene una una dinámica que es muy particular y que tiene que ver con lo que les señalaba hace unos minutos acá los herbívoros son de muy pequeño tamaño son muy abundantes y tienen la capacidad de prácticamente consumir toda la biomasa y esto genera dinámicas temporales muy rápidas y tiene que ver justamente con el planteo que hace Eugenio en el chat estos como se imaginan bueno si los herbívoros consumen el 80% de la producción primaria existe un riesgo muy grande de colapsar a los productores primarios y posteriormente colapsar a los herbívoros que se alimentan de ellas y bueno y es efectivamente lo que pasa muchas veces en un lago en un crecimiento algal enorme y de repente desaparece muy rápido por muchos factores pero uno de ellos es que a veces es totalmente consumido y esos herbívoros colapsan dejan sus estructuras de resistencia en el sedimento y van a aprovechar otro ciclo más adelante obviamente cuando hacemos esta comparación además de las características de los productores primarios de los herbívoros como muy bien señala Eugenio en el comentario del chat hay diferencias muy grandes en los ciclos en los tiempos de los procesos me explico de forma más clara en un ecosistema terrestre la producción primaria por ejemplo de ese pastizal de esa sabana o de ese bosque son procesos que tienen dinámicas temporales de años décadas o hasta siglos en un proceso como un lago o en el océano las dinámicas de productores primarios son de días a los sumos de semanas o sea estamos hablando de escalas de tiempo que son muy diferentes mucho más rápida organismos mucho más pequeños etcétera en el caso de un lago y eso nos explica estas diferencias estructurales tan grandes y nos explican varias de de los características que tienen estos sistemas y por qué algunos acumulan más biomasa y otros menos voy a detenerme un segundo porque veo dos comentarios acá en el chat que paso a responder el primero de macarena ro dice supongo que la producción primaria neta consumida en ecosistemas terrestres es en condiciones naturales no de pastoreo por ejemplo muy buena observación macarena efectivamente esta información es generado en este contexto pero te pongo una alternativa imagínate en un agroecosistema no imagínate por ejemplo una pradera artificial vos podés tener vos podés alcanzar en una pradera artificial una tasa una relación producción primaria neta tasa herbivoría muy similar a lo que estás viendo en un lago de hecho es lo que muchas veces digamos le prestamos atención y tratamos de manejar tú podés tener una pradera artificial con riego muy bien fertilizada y si tenés una sobrecarga de ganado vas a tener una relación del 80% o más o incluso podés manejarlo tan mal que terminás digamos dañando severamente a los productores primarios y eso es todo un capítulo muy estudiado en el manejo de la ganadería y el componente de la sobrecarga muy buena acotación Macarena Luis ¿qué papel juega aquí la contaminación antrópica y el calentamiento global? Esa es una pregunta bien relevante Luis y justamente tomamos este primer gráfico para digamos señalarle dos cosas que ya ustedes seguramente se adelantarán o están anticipando uno esto nos permite distinguir identificar por qué tenemos esta distribución tan particular de biomas y estamos entendiendo los niveles de producción que tienen cada uno pero a su vez este gráfico nos está hablando de algo muy importante nos está hablando cómo cualquier modificación en el régimen de precipitación o de temperatura tiene un impacto gigantesco en el sistema porque básicamente nos va a condicionar la entrada de energía en el sistema cuánta producción primaria neta produce y eso nos condiciona toda la provisión de servicios ecosistémicos porque todo se construye en base a la producción primaria neta y por lo tanto todo el soporte de los servicios ecosistémicos está condicionado por la producción primaria neta y cómo estos controles se modifican nos altera y bueno muy bien sabemos que justamente las principales modificaciones que nos provoca el calentamiento global tienen que ver con variaciones en la temperatura y la precipitación acá abro en función del aporte que hace Ales algo muy importante porque fíjense que ustedes nosotros acá estamos hablando precipitación anual acumulada es un atributo interesante nos explica muchas cosas pero acá estamos hablando de algo muy digamos grosero es bueno cuántas lluvias se nos acumuló en el sistema no se está hablando de la distribución de la lluvia en el sistema a veces puede llover todo en una estación muy acotado en el año y obviamente eso no permite acumular mucha biomasa en un año la distribución de esa precipitación en el año es muy importante y eso también nos está explicando esta tremenda heterogeneidad que tenemos más allá de esta tendencia señalada muy bien la en relación en relación a tu aporte Alex por supuesto en el caso por ejemplo de Uruguay es el principal desafío nosotros ya tenemos una variabilidad climática que del punto de vista productivo es probablemente el mayor desafío junto con la variabilidad en el en el valor de la producción en el mercado los grandes desafíos que tiene un productor pero uno de los temas centrales en el caso de Uruguay es bueno cómo esa variabilidad se puede estar modificando y los desafíos que tienen asociados lo bueno en el caso de Uruguay como tenemos una variabilidad actual tan grande digamos algo que que es un gran desafío es bueno primero adaptarse a la variabilidad actual porque si tengo capacidad de adaptarme a la variabilidad actual voy a tener capacidad de adaptarme a variabilidad futura es muy difícil adaptarse a lo que se viene si ya en la actualidad tengo un grado de desadaptación muy grande ¿no? me voy a esta diapositiva y acá este es un acá nos salimos un poquito de los sistemas terrestres pero vamos a utilizar varios esquemas en ese sentido y es que en definitiva muchachos es que si tomamos en este caso los productores primarios de un lado esto que técnicamente llamamos el fitoplancton y como nos condicionan los recursos los nutrientes la luz etc después hay toda una estructura del sistema lo que muchas veces ustedes van a encontrar en el texto en los textos que se llama tramas tróficas clásicas que tienen que ver con los herbívoros quién se come el herbívoro y a su vez sirve presa de quién si tuviéramos un sistema terrestre esto podría ser las ovejas los zorros etc esta estructura nos va a condicionar por supuesto cuánto es la tasa de forrajeo la tasa de herbivoría y cuánto se nos acumula o no de esta producción primaria por lo tanto hay un mensaje central en este momento que me gustaría que quedara claro es que cuando estamos hablando de cuánta producción primaria neta hay en un sistema y cuánto se acumula es decir no es utilizado por los herbívoros y demás depende mucho de esta estructura y vamos a ver que a veces tenemos cambios muy radicales y ahí vinculándolo a la pregunta de Luis qué pasa si desaparecen los predadores tope del sistema en este caso los precipisibros pero qué pasa si desaparece el zorro en el sistema o qué provoca otro tipo de modificaciones drásticas hay un ejemplo muy paradigmático en el caso de Estados Unidos que es el caso un ejemplo de las decisiones y administración que se tomó en Yellowstone en los años 60 un investigador que se dedicaba a la geomorfología de ríos decidió ir a Yellowstone porque justamente lo que quería entender es bueno cómo es un río conservado cómo es la dinámica de los márgenes las zonas riparias es decir la vegetación que se establece en los bordes etcétera entonces hizo un razonamiento muy simple dijo me voy a Yellowstone ya tiene como cerca de 5 décadas manejándose como un parque no voy a encontrar otro lugar mejor conservado se fue a Yellowstone y fue muy interesante porque lo que se encontró fue exactamente lo opuesto a lo que esperaba encontrar se encontró con arroyos y ríos que sus márgenes estaban muy alterados y muy erosionados entonces bueno dijo pero qué pasa acá si esto es un parque que está siendo manejado desde hace muchas décadas no hay ninguna actividad humana porque estos sistemas presentan este grado de alteración y bueno se puso a analizar fotografías aéreas que disponía de Yellowstone estamos hablando década de los 60 todavía no existían las imágenes satelitales y una de las cosas que se da cuenta es que todos esos ríos y arroyos perdieron la vegetación ribereña básicamente especies de arbustos entonces la segunda pregunta que se hace a continuación es bueno por qué estos sistemas perdieron la vegetación ribereña y básicamente lo perdieron porque cuando se establece Yellowstone una decisión que se toma es eliminar a los lobos a los predadores topes y al eliminar los lobos se pierde el control de la población de herbívoros una cantidad de ciervos otras especies en Yellowstone que obviamente en ausencia del predador tope aumentan sustancialmente su abundancia y al aumentar sustancialmente su abundancia terminan por eliminar completamente la vegetación ribereña y al eliminarse la vegetación ribereña se pierde parte de la estabilidad de los márgenes de los ríos y arroyos y es por eso que se encuentra con ese escenario tan diferente a lo que esperaba originalmente esta historia es muy conocida en el campo de la ecología porque es la primera vez que estamos hablando finales mitad de los años 60 finales de los años 60 donde nos damos cuenta que los fuertes impactos que tiene la modificación de las tramas tróficas y sobre todo la inclusión o desaparición de los predadores tope de hecho ese conocimiento generó un cambio radical en la administración de Yellowstone y pasó a incorporarse el lobo que obviamente se había tomado esa decisión para temas de seguridad y de los visitantes ¿no es cierto? pero esa decisión tenía atentaba con la conservación de algunos componentes centrales del sistema muy bien preguntas o dudas muchachos adelante yo voy a saltar ahora al diapositivo 32 recuerden que todo comentario o preguntas bienvenidas aquí tenemos un ejemplo que podría ser la sabana en África me permite identificar esto no solo esta matriz herbácea sino estos grandes árboles pero sobre todo por la presencia de la jirafa y lo que nos está hablando aquí este es un diagrama muy interesante lo que nos está hablando es bueno cuáles son los principales flujos de energía que tiene el sistema y obviamente eso se los está indicando el ancho de estas flechas un flujo importantísimo es la producción primaria bruta decir bueno cuánto se incorpora de energía qué capacidad de fijación de carbono tengo y de producción de biomasa pero luego nos está indicando bueno de esa producción cuánto se respira por la propia biomasa esa biomasa ese árbol ese pastizal hay que mantener esa biomasa hay que mantener un flujo de energía para todo el sistema radicular que nos permite la captación de nutrientes hay que invertir energía en reproducción etcétera y acá en esa respiración fíjense que está hablando del canal de bueno cuánto respira el propio productor primario pero también nos está hablando de esta flecha enorme que es cuánto respira la biomasa subterránea y son canales enormes muy importantes tanto la perdón la biomasa digamos aérea fotosintéticamente activa como la biomasa radicular son dos canales importantes que van a consumir una parte de esta producción primaria bruta pero acá aparece otro canal fíjense que es la respiración de los heterótrofos y en este esquemita ya nos está diciendo algo muy importante y es que bueno acá entra en esta flechita cuánto respiran los cervívoros cuánto respira imagínense los depredadores de estas jirafas etcétera pero acá pero acá tenemos otro canal que es cuánto respira el suelo todo el componente de descomponedores hongos bacterias etcétera y ese canal es mucho mayor que el canal de los cervívoros y de los predadores de los cervívoros es un diagrama muy interesante porque nos está hablando de cómo son los grandes flujos y qué es más importante cuál es la importancia relativa de cada uno de estos canales acá por último nos está hablando de qué parte de esa producción primaria va a formar parte del detritus es decir bueno es biomasa que no se lo consume nadie pero en un momento se nese se muere y va a formar parte de la hojarasca que va a ser utilizado y descomponeo por hongos y bacterias pero a su vez fíjense que hay otro canalcito aquí abajo que es una serie de exudados que tienen las raíces y demás donde forman unas interacciones muy complejas e interesantes con microorganismos que les permiten una mejor exploración del suelo y una mejor captación de recursos dentro de esto estarán como ya ustedes se imaginan todo lo que tiene que ver también con fijación de nitrógeno ¿no es cierto? y por último muchachos aquí aparece canales que tienen que ver con disturbios que tienen que ver bueno cuánto se pierde en un fuego o en procesos de ese tipo y por último acá aparece una flechita muy finita que tiene que ver con emisiones ¿qué entra dentro de este capítulo? bueno por ejemplo imagínense en los mecanismos de reproducción sexual que tienen las plantas la emisión de atractores para todos aquellos que la polinización es por insectos bueno ese tipo de compuestos y de síntesis entra en esta flechita ¿ya? en definitiva aquí está el otro la nomenclatura más precisa en relación al error que identificaste soy Lorenzo que tiene que ver con la producción primaria neta la estimamos como la diferencia entre la producción primaria bruta menos la respiración de las plantas pero cuando hablamos de respiración de producción neta a nivel de ecosistemas estamos hablando de la diferencia entre la producción primaria bruta menos la respiración de todos los componentes ¿ya? o de todos los canales de consumo de esa de esa parte de esa producción primaria la respiración de la planta la respiración de los heterótrofos que es lo que se pierde por disturbios que es lo que termina siendo exudado por el sistema de raíces etcétera voy a pasar ahora al diapositivo 34 les voy a les pido encarecidamente que después con tranquilidad miren miren en detalle todo el archivo pdf y aquellos aspectos que no les resulten claros los podemos ver al inicio de la clase del viernes ¿ya? yo acá estoy obviamente en esta clase señalando los aspectos así centrales medulares ¿ya? acá en este diapositivo 34 nos está hablando de un elemento que es característico de muchos sistemas terrestres la transferencia más importante de carbono ocurre entre las plantas y el que ocurre entre las plantas y el suelo tienen los siguientes mecanismos asociados el primero la descomposición de hojarasca y otros restos vegetales la excreción radicular de compuestos orgánicos solubles que esto es importantísimo recuerden que cuando nosotros estamos hablando del sistema radicular hay toda una asociación de microorganismos asociado a la rizófera que son verdaderos simbiontes es decir se mantienen ahí porque hay una serie de excreciones de compuestos que provee la planta para su mantenimiento pero a su vez es la actividad de esos microorganismos le permite utilizar recursos acceder a nitrógeno acceder a fósforo que de otra manera en ausencia de esa simbiosis sería imposible justamente fíjense lo que está indicando acá transferencia de la flora microbiana asociada simbióticamente a las raíces y esto tiene que ver con microrrisas bacterias fijadoras de nitrógeno etcétera eso es tan importante muchachos que por ejemplo en un vivero asociado a la producción forestal por ejemplo en los viveros de pino que generalmente se cultivan en suelos muy pobres justamente una de las cosas que hacemos es inocularle microrrisas para asegurarle un buen éxito en la en la platación lo que es importante es que todas estas transferencias terminan contribuyendo a un atributo del suelo que es fundamental que es cuánta materia orgánica tenemos en el suelo y como vamos a ver ese atributo nos condiciona las propiedades más fundamentales de un suelo que tienen que ver con la productividad pero no solo tiene que ver con los niveles de nutrientes nos va a estar hablando qué tan compacto o menos compacto es ese suelo qué tan aireado o menos aireado es el suelo etcétera etcétera condiciona aspectos hasta físicos del suelo cómo puede incorporar un exceso de agua o qué tan rápido lo pierde en un periodo de sequía este es un atributo central porque gobierna muchos procesos al mismo tiempo y acá algunos datos más los herbívoros remueven carbono incorporado por los productores primarios y de nuevo reforzamos la remoción por herbivoría en un sistema terrestre reforzamos lo que veíamos antes es del 5 al 10% de la producción primaria neta menos del 1% en bosques y más del 50% en pastizales me detengo acá porque una cosa son las tendencias generales cuando estábamos hablando de la comparación a nivel de grandes sistemas como los acuáticos los terrestres y los marinos y otra cosa es cuando abrimos las cajitas por ejemplo en los sistemas terrestres el promedio del 5 al 10% pero una cosa es un bosque y otra cosa muy distinta es un pastizal en un pastizal una parte muy importante de esa producción lo consumen los herbívoros y por eso muchachos gran parte de la producción de carne antiguamente y en la actualidad se mantienen muchos ecosistemas se realizan sobre pastizales paso rápidamente al 38 otro aspecto importante muchachos cuando nosotros estamos haciendo este tipo de análisis es que no debemos caer en una sobresimplificación porque en este esquema nosotros estamos mirando un ecosistema que es el terrestre pero en un paisaje al lado de ese ecosistema terrestre hay un ecosistema acuático hay un humedal y como se imaginarán hay intercambios entre los mismos y los flujos de los ecosistemas terrestres a los ecosistemas vecinos son fundamentales sobre todo a los humedales y a los sistemas acuáticos y nos explican gran parte de su dinámica y también nos permiten entender por qué grandes modificaciones en el uso del suelo o la pérdida de humedales por desecación o la actividad que sea nos termina condicionando o lo terminamos visualizando no en el ecosistema terrestre lo terminamos visualizando en los ecosistemas acuáticos a los cuales están conectados paso rápidamente a el slide 49 me iba a detener en este slide justamente para reflexionar sobre la pregunta y la observación que hizo Luis Luján decía bueno pero más allá de entender las dinámicas naturales qué importancia tiene en escenarios de grandes alteraciones como el cambio climático y demás este gráfico es muy interesante fíjense que esto es un trabajo muy famoso de Laurent Laura y Oswaldo Sala en 1992 que justamente ellos toman como estudio de caso un gradiente espectacular que tenemos en la Patagonia un gradiente espectacular de precipitación donde tenemos un gradiente muy grande de precipitación entre la cordillera de los Andes y la costa del océano Atlántico y bueno justamente lo que estudió estos autores fue por un lado digamos la la variación espacial que observaban en este caso la producción primaria neta aérea muchas estimaciones de producción primaria neta como ustedes se imaginarán se refiere a la parte aérea estimar la producción primaria a nivel de rizoma de raíces perdón es un desafío enorme de muestreo porque implica separar la biomasa de las raíces del suelo pero aparte identificar qué es lo que está vivo de lo que está muerto van a ver que existen muy pocas estimaciones de la producción primaria neta incluyendo la biomasa subterránea y eso tiene que ver con las complejidades metodológicas que tiene pero acá analizaron simplemente la biomasa que está por encima del suelo y lo que observaron fue bueno lo que anticipábamos al ver el gráfico anterior ahí estamos hablando de un gradiente que va desde los 800 900 milímetros a prácticamente la ausencia de precipitaciones en algunas zonas contra la costa estamos hablando de precipitación acumulada pero aquí lo interesante es que ellos lograron establecer un gradiente espacial es decir compararon en esa transición entre pastizales al pie de la cordillera sobre la cordillera hasta la estepa que está contra el océano en esa zona de unos acantilados increíbles pero además analizaron no solo la variación espacial sino la variación temporal esto tiene que ver con que en algunos loteos pudieron hacer un seguimiento comparativo en el tiempo en función del régimen de precipitación lo que es interesante de este gráfico es que obviamente son dos enfoques distintos uno es mirar un gradiente en el espacio y el otro es ver la observación la variabilidad en un punto en el tiempo pero en definitiva nos está transmitiendo un mensaje central en ese tipo de comunidades de pastizales de matrices herbáceas que no llegan a cubrir todo el suelo como son las estepas la variabilidad de la precipitación en ese gradiente espacial o que es lo que sucede a lo largo del año termina condicionando y es uno de los controles centrales de la producción primaria neta y como se imaginarán es lo que en definitiva condiciona la carga de ganadera y el manejo que hagamos de los ovinos y bovinos en esas estepas aquí aparece una relación que es interesante de bosques en Estados Unidos Australia y Nueva Zelandia otro trabajo clásico se refiere solo a bosques pero como ya vemos hay una relación muy estrecha muy acoplada entre la producción primaria bruta y la producción primaria neta de hecho podemos estimar una a partir de la otra con una correlación tan estrecha y por último me voy a detener en este gráfico y voy a abrir un espacio de preguntas y consultas para ustedes que dentro de todos estos factores que tuvimos analizando obviamente muchachos el cuánto dura la estación de crecimiento termina siendo decisivo una cosa es estar parado en la Pampa en Uruguay en Argentina con una estación de crecimiento que prácticamente no tiene interrupción en el invierno pero nosotros prácticamente desde septiembre hasta mayo junio tenemos crecimiento activo y otra cosa es estar en el norte de Escandinavia donde se te despeja de hielo y tenés a lo sumo 30 45 días máximo 60 de crecimiento activo y obviamente los disturbios sean de origen natural como pueden ser incendios naturales eventos extremos de viento y destrucción de biomasa o grandes pulsos de inundación con remoción de biomasa en los sistemas terrestres condicionan parte de la dinámica y vamos a ver que terminan gobernando mucho de los procesos y sobre todo de los intercambios entre los ecosistemas además de regular la producción primaria neta voy a dejar por acá y voy a abrir un espacio para intercambiar con ustedes distintos aspectos reflexiones temas que les gustaría profundizar o analizar en mayor detalle adelante muchos anímense gracias hola Néstor sabes que tengo una duda con respecto a la a la sombra creo que es un servicio ecosistémico que bueno que generan todos los árboles pero que tiene beneficios eso está cuantificado en algún punto o sea no sé si para el hombre o para los animales en realidad porque o sea tiene un componente de regulación de la temperatura a nivel de suelo pero quiero saber si hay algún estudio sobre el valor que puede llegar a tener para los animales o para la vida en general la producción de sombra por parte de los árboles muy buena pregunta Alex en los sistemas ganaderos sobre base pastoril como tenemos en uruguay en argentina sur de de brasil tenés varios estudios en el campo digamos de veterinario y agronómico que te muestra digamos distintas las diferencias y distintas performances rendimiento digamos de producción en este caso a nivel de carne entre campos que tienen buena disponibilidad de sombra y aquellos que no lo tienen digamos si tú vas por la carretera te va a llamar la atención que a veces en un cartel de publicidad en un campo que tiene muy poca sombra tenés todo el ganado detrás del cartel de publicidad en un día de verano eso te está hablando de que para los animales contar con sombra en algunos momentos del día es un elemento fundamental de confort pero que te ayuda no solo a incrementar la producción por múltiples mecanismos ¿no es cierto? que tienen que ver con el bienestar pero como eso repercute en todos los demás aspectos de salud menos predisposición a enfermedades etcétera fíjense este es un caso interesante fíjense uno de los medicamentos que más se consume a nivel de ganadería en el Uruguay más allá de todo el control de parásitos y todo lo demás son medicamentos de protección de la vista del ganado contra la radiación ultravioleta ¿no? el ganado sufre mucho daño a los ojos por exceso de radiación ultravioleta y en ese sentido tenés ahí un mecanismo clave y de servicio que te lo genera la vegetación arbórea o arbustiva clave nosotros hicimos un estudio hace unos dos años atrás que todavía no publicamos que le pusimos en la cuenca del río Xi en un campo natural con un equipo de estudiantes holandeses le pusimos sensores de posición de posicionamiento al ganado para justamente analizar en detalle el régimen de pastoreo y la utilización de sombra y es muy interesante los patrones una parte muy importante del día el animal sigue consumiendo pero en recursos que encuentra bajo sombra con respecto a miras otra parte del componente que podés encontrar en el clásico paisaje de la Pampa y bueno obviamente vos miras las primeras fotografías aéreas del campo uruguayo de la Argentina y lo que te llama la atención es la ausencia de árboles y si miras uno de los principales digamos aspectos que se cuidaba o que se le prestaba más atención en la construcción de la estancia y del lugar de vivienda era la generación de sombra si llegó el transparente después en 1850 y pico llegó el eucaliptus pero uno de los puntos centrales era justamente generarse dentro de confort y sombra en los lugares donde se habitaba un tema fundamental adelante más preguntas hola Néstor si que tal mi pregunta o sea me pareció muy interesante la pregunta de Alex respecto a la sombra y estoy pensando este todo esto a nivel de servicios ecosistema ecosistémicos en la ciudad cómo podemos este digamos todo esto que son muchas cosas nuevas para mí pero sumamente interesantes cómo podemos este ir un poquito por lo que hablaba del confort el bienestar y esa interacción lo que existe entre la ciudad y su entorno cómo afecta cómo o sea porque claro como que todo esto es muy a nivel ¿no? de lo natural en sí pero muy interesante tu pregunta Ani y ahí te diría que tenés incluso ya campos de conocimiento donde digamos vos integrás estos procesos ya en la en el diseño y construcción de las matrices urbanas que es este campo que se llama la ecología urbana que tiene una un fundamento bien sencillo que es bueno cómo yo puedo llevar la provisión de servicios ecosistémicos ya a la matriz urbana y ahí tenés cosas temas muy interesantes ¿no? como por ejemplo todo el desarrollo tremendo muy escaso en el Uruguay por cierto pero en muchas partes del mundo Chile es un caso muy interesante lo ves hasta en las propias estaciones de Nasta en la ruta central que es el desarrollo de los jardines verticales el desarrollo de los jardines verticales digamos más allá de los temas paisajísticos y demás tiene un beneficio tremendo un servicio clave que es acondicionamiento térmico en estructuras y lograr un menor confort y reducir la energía en el acondicionamiento térmico ¿no? pero además tenés otro campo en pleno desarrollo que es bueno utilizar en las azoteas como sistemas de producción de alimentos y al mismo tiempo generar condiciones de amortiguación de los daños de exceso de radiación sobre las cubiertas de aislamiento ¿no? y también tener una mayor capacidad de aislamiento térmico obviamente eso adquiere un nivel mayor de complejidad cuando estás en el diseño de los espacios públicos porque ahí más allá de estar analizando temas de regulación a microescala del clima lugar de espacio de confort eso te dialoga con toda la dinámica social y la creación de espacios públicos ¿no? este pero obviamente las bases vienen de nuestro conocimiento que tenemos de cómo funciona la naturaleza y en definitiva lo que tratamos es de recrear el funcionamiento de la naturaleza en sistemas más simplificados que a nosotros nos interesa maximizar determinados servicios los agroecosistemas son un sistema muy simplificado donde a nosotros lo que nos interesa maximizar es la producción de alimentos el tema es que obviamente vos maximizas ciertos servicios y apagas otros entonces ya digamos está bien necesitamos los agroecosistemas capaz que deberíamos transformarlos para que fueran más sostenibles asegurar mayor provisión de servicios mejor conservación del suelo hay toda una tendencia en esa área que lo podés ver en el campo de la agroecología pero después se plantea un gran desafío que es bueno cómo planifico yo un territorio o un paisaje porque justamente yo lo que tengo que lograr muchas veces es una administración de un conjunto de ecosistemas que es lo que me provee la totalidad de servicios que me resultan de interés ¿ah? si yo tengo toda una área forestada o toda una área de agricultura muy bien estoy asegurando determinados servicios pero hay otros que en ese territorio no los voy a tener y bueno y ahí empieza toda otra área de pleno desarrollo que es lo que podemos denominar la valoración y el mapeo de servicios ecosistémicos lo cual tiene un correlato o tiene un impacto gigantesco en lo que es las nuevas aproximaciones en el campo del ordenamiento territorial donde ya digamos se empieza a trabajar en bueno cuál es el conjunto de servicios que yo quiero asegurar quiero sostener en el tiempo y cómo los hago cómo los dispongo en el espacio y a su vez muchos servicios depende de la interacción entre los ecosistemas y tengo que asegurar esas interacciones Sí, muy interesante hace un tiempo ya vengo trabajando con la utilización de las azoteas y bueno tenemos hemos ido relevando la capacidad lo que falta ahora es mapear y digamos esa parte de valorizar esos aportes faltaría eso no comenzar a dar valor para poder o dar números o cuantificar para poder este Sí, ahí tienes casos muy interesantes en Chile en Santiago en Chile en concreto tenés tenés alguna información que está disponible en la web que te habla justamente de reducción de consumos de energía asociado a la implementación de cubiertas verdes a las azoteas o jardines verticales sobre las paredes además tenés otras tendencias que son muy interesantes en el área de la gastronomía más allá de todas las tremendas transformaciones que vos tenés en una sofisticación combinación de diferentes aportes culinario de diferentes culturas una hiper especialización tenés una tendencia muy marcada en muchos restaurantes de primera línea que es la producción de determinados elementos en el propio restaurante en las propias cubiertas azoteas de los restaurantes obviamente estoy hablando de todo lo que son especias hierbas aromáticas etcétera pero eso te habla de una tendencia que se está desarrollando que cada vez es más digamos más visible producto también de todas las transformaciones tecnológicas donde hoy día si vos querés ir a un lugar y comer y querés saber bueno de dónde vino tal lugar etcétera en muchos casos vos tenés esa información ¿no? este y bueno y eso va cambiando en gran medida la dinámica del sistema y te determina cosas que eran imaginables hace 20 o 30 años como por ejemplo hoy entras a un supermercado en Estados Unidos y te vas al sector de carne y la carne de sobre pastizal no se mezcla con la carne generada en confinamiento ¿viste? y el público ya lo distingue y hay algunos que siguen prefiriendo comer carne producida en felot y hay otros que no ¿viste? y eso viene desde temas de paladar de gusto otros por razones de salud y millones de cosas más sí estoy al tanto en Berlín en Alemania hay ese tipo de producción directa que uno estaba en el restaurante y estaba viendo este los los sistema de producción indoor ¿no? que hay está muy bueno sí sí gracias Néstor pero es interesante todos estos ejemplos que estamos analizando porque en definitiva demuestra que hoy día existen una serie de retroalimentaciones en el sistema que la genera el propio consumidor por una disponibilidad de información que era impensable hace unos años atrás y que eso genera grandes modificaciones todo este universo de las barreras que muchas veces denominamos parancelarias condiciones de inocuidad condiciones de sostenibilidad de los sistemas productivos es algo que se va a profundizar no sólo por las herramientas y acceso a información que tenemos hoy día sino también por las consecuencias que están en el proceso en el contexto actual gran parte de los problemas de las últimas pandemias que hemos tenido están vinculados en última instancia a los sistemas de suministros de alimentos y eso va a generar cambios importantes alguna otra pregunta observación muchachos y nos vemos el viernes pero adelante tenemos unos minutos más para preguntas y dudas o comentarios por ejemplo voy a tomar un caso que charlábamos al inicio del día de hoy la utilización la producción y la utilización de bambú es un tema muy interesante por las aplicaciones que tiene pero también es un sistema que obviamente hay que verlo en todas sus dimensiones producción utilización también muchas veces el bambú se utiliza en casos de fitorremediación y esa fitorremediación en definitiva también puede tener asegurar una provisión en este caso del propio bambú es decir cada uno de los temas que ustedes quieran trabajar tiene una multidimensionalidad sobre todo cuando uno lo empieza a analizar desde el punto de vista de la provisión de servicios ecosistémicos que es sorprendente y yo creo que ese es un camino que les puede ayudar mucho a ustedes en el recorte de la realidad porque justamente si bueno yo quiero trabajar en sistemas socioecológicos y quiero delimitar claramente o hacer el recorte muchas veces lo facilita mucho si uno está concentrado sobre determinado servicio o conjunto de servicios porque ahí se permite identificar no solo las interacciones entre los sistemas humanos y naturales sino también dentro del sistema natural que tiene una gran complejidad en sí mismo bueno qué procesos claves me aseguran la provisión de este sistema a ver José Burlando un aporte sí ahí particularmente lo que nosotros estamos viviendo y viendo en Uruguay y mismo ya comenzó un trabajo en Argentina en toda la zona del Tigre porque abunda en material es lo que consideramos el manejo sostenible de los bambuzales y ahí el énfasis también en lo cultural y social de cómo comenzar a aprovechar un recurso que está disponible en Uruguay ya está plantado hace 150 y 200 años justo hoy va a haber una conferencia sobre la historia del bambú en Latinoamérica es un gran como se nos cortó ahí este produjo realmente especies como las que al día de hoy están conceptuadas realmente de una manera muy negativa en nuestro país y es un recurso que a nivel ecosistémico tiene un montón de vibrantes muy bien podemos seguir algunos aportes de reflexiones pero bueno ahí tenemos un buen ejemplo lo importante muchachos para culminar es muy difícil encontrar un tema que no sea apto para un ensayo de sistemas socioecológicos esa la verdad pero lo que es más difícil es bueno en función del problema que ustedes quieren resolver de la pregunta que quieren contestar es establecer el recorte de la realidad y qué componentes claves o atributos vamos a analizar de esos subsistemas y en eso es lo que queremos estarlos ayudando en los próximos días muchachos un gusto estar con ustedes por favor consulten el modo los materiales que se subieron ya van a tener esta clase subida les vamos le voy a subir en el día de hoy también el archivo de la clase que viene y bueno van a tener el link de la clase grabada en el día de hoy les mando un gran abrazo a todos cuídense mucho un gran abrazo Gracias.